Hola amigos, hoy les tengo una mala noticia, yo también me divorcio Mi amor, reina, coge un cuchillo y ponga cara de brava Es que, esta es la miniatura del video Ahora, divorcio, cool Hablé con mi esposa hace como una hora y no me ha dicho nada Pero yo creo que no nos vamos a divorciar Pero si ya nos divorciamos, tanto ella, ya vivió un divorcio, como yo también Ya hace algunos años me divorcié Y aprovechando que es un tema que está como de moda últimamente Pues quiero contarles mi experiencia Porque la verdad los divorcios aquí son un poco diferentes a como son en Latinoamérica Ya les he contado que Canadá es una especie de iceberg Llegan las parejas que son como el titán y catapum, dos o tres años después, divorcios De hecho, el 38% de las personas que se casan o viven en unión libre de este país Terminan separándose Esa misma cifra es alarmante porque en México, en Colombia, en Venezuela Solamente el 15% lo hace Lo cual indica que aquí por alguna razón a la gente le gusta separarse Pero de eso no vamos a hablar Vamos a hablar de lo que uno gana Y de lo que uno pierde Porque también se pierde De cómo es la vuelta De cuánto vale Cuánto se ganan los abogados por cada divorcio Y cuánto dura ¿Qué necesito para divorciarme si lo quiero hacer cuanto antes? ¿Y qué es lo que sucede cuando hay un divorcio Pero solamente uno de los miembros de la pareja trabaja? ¿Cómo es la vuelta ahí? ¿Cómo es la pensión? ¿Cómo es ese asunto? De eso vamos a hablar hoy Les voy a contar mis anécdotas Las anécdotas de mi esposa Y de algunos amigos También algunas cositas que nos contaban los abogados que teníamos Durante todo ese largo y penoso proceso Lo que les voy a contar aquí Son cosas que aplican Tanto para las personas que se han casado O para las personas que simplemente viven en unión libre Y les voy a contar desde mi experiencia Yo no soy abogado Y también es cierto que yo viví esas experiencias en Quebec Ustedes saben que en este país Cada provincia hace más o menos lo que se les da la gana En cuanto a leyes provinciales Por lo tanto, lo que puede ser una norma O una generalidad en la provincia del Quebec Puede ser lo opuesto en Alberta O algo muy distinto en Ontario Tomen con pinzas todo lo que les voy a contar Porque sí les ayudará Les dará más o menos una visión De cómo son las cosas Los riesgos y las consecuencias de separarse aquí Pero no va a ser estrictamente Como les puede pasar a alguien que ustedes conozcan Y en este momento se estén divorciando Aclarado lo anterior No me queda más que decir Empecemos Nelson, pero yo llegué a Canadá Hay matrimonios de los que la gente no puede salir Volvamos Nelson, pero yo llegué a Canadá Y yo me había casado O no me había casado Vivía con el papá de mis hijos Llegamos hace tres años Y ahora ya no queremos Ya no queremos vivir más Porque el sinvergüenza me fue infiel Nelson, ¿qué hago? Yo te voy a decir lo que vamos a hacer Vas a hacer lo mismo Que si te hubieses casado acá O que si te hubieses casado en Roma O en Egipto Si vives en Canadá Y al entrar a este país Declaraste que vivías Con esa persona Pues simple Estás casada No importa dónde se haya efectuado el matrimonio Si estás registrada Como que vivías con alguien Aquí Aplican las mismas leyes Si tu marido te fue infiel Si tu marido te golpeó O si simplemente Tu esposa es una gran persona Pero tú te has enamorado de otro Y lo quieres dejar Al juez no le importa Si por el medio hay cachos Hay golpes O simplemente hay aburrimiento Lo que le importa al juez Es que una persona se quiere separar Y para él eso será suficiente No debe haber un justificativo de divorcio Hay gente que simplemente dice Me quiero divorciar porque me aburrí Se divorcian Y ya Creo que estas cosas vale la pena aclarar Porque en algunos países Todavía debe haber un justificativo Ah pero si tu marido no te fue infiel ¿Por qué te quiere separar? Aquí nadie te va a preguntar eso Esas son cuestiones privadas La pregunta es ¿Uno de los dos se quiere separar? Sí Ok Procedamos Eso me acuerdo cuando Hace muchísimos años Mi papá y mi mamá se iban a separar Mi mamá quería divorciarse ya Pero mi papá no Entonces El juez o la persona que estaba gestionando eso Le preguntaba a mi mamá si había una causa de divorcio Y ella decía No simplemente es que ya no quiero vivir más con él Porque es muy borracho Pero no había así como una razón específica Y era difícil solo por eso Porque disque a la época había que O sea Mi papá tenía que haberla embarrado Así como muy grave Y bueno El divorcio al fin se dio Pero le llevó mucho tiempo Y fue más o menos complicado Era como que el juez no entendía Por qué alguien se quería separar de alguien Y afortunadamente Creo que en Colombia eso ya cambió Y aquí también Dos ¿Cuánto vale un divorcio? Eso es muy relativo Y te voy a explicar por qué Si en el matrimonio Hay propiedades Como empresas Casas Fincas Carros Los abogados Cobran por horas Y eso sí puede salir costosito Más o menos unos 15 mil dólares En el caso de nosotros Los inmigrantes La verdad Hay que decirla En muchos casos El divorcio vale por ahí Mil dólares para cada uno Porque hay pocas cosas que repartir Generalmente Las personas que hasta ahora Están llegando a este país No tienen casa De pronto tienen un carro Un comedor Y cinco ollas Así que el abogado dice Mira El que tiene licencia de conducir Se queda con el carro Y el otro le paga la mitad La mesa del comedor se la queda El que no se queda con el carro Y se lleva dos sillas Y le deja dos sillas A la otra persona Y si son cinco ollas Pues el que se quede Con la pitadora Y la arrocera No coge más Y el otro se queda Con lo que sobre Más o menos así son Las negociaciones Y por eso En ese sentido Los abogados No cobran Sino 800 O mil dólares En Quebec Existe una vaina Que se llama La ayuda jurídica En donde no te cobran Son abogados gratis Y te llevan Todo el proceso Si uno está En la ayuda social O si gana El salario mínimo En ese sentido Mucho mejor Para las personas Que están ahí Porque no se embolatan Con facturas extras Tal vez esa es una De las otras causas Por las cuales Aquí hay tanto divorcio Porque las autoridades La ponen fácil Si uno de los dos Está aburrido Contacta un abogado Y en un 2x3 Pan pan Firma aquí Papeles pa aquí Papeles pa allá Y quedaste otra vez Libre Palomita Si en un matrimonio Hay hijos Ahí si la cosa Se pone un poco Más picada Y mejor te lo dejo ahí Y te lo explico Más tarde Por ahora quiero contarte Que si quieres venir A pasar frío conmigo Y a vivir esta vida De chaquetas Y de guantes En Inmigrative Te podemos ayudar Inmigrative.ca Tenemos asesores Y más de 80 programas De inmigración Que el gobierno De Canadá ha lanzado Nosotros los cubrimos Para ayudar A atraer personas Cada año Traemos a muchas Y esperamos que este año Y de aquí en adelante Sigamos trayendo A cientos A miles Y quizás a millones De latinoamericanos Que quieren vivir En este país Llamado Canadá Continuamos con el asunto Del divorcio Una separación Toma de diversos Caminos ¡Ay! Y diversos Obstáculos Para pasar Pero si se hacen Las cosas bien Y con paciencia Pues llegamos Al otro lado Si uno de los dos Miembros No trabaja Pero esto aplica En sentido inverso También Supongamos que Supongamos El hombre trabaja Y que la mujer Cuida a los niños Y está en la casa Entonces ella no tiene Un sueldo Ella no tiene platica Y le da miedo Separarse Pues no pasa nada Porque Si la mujer Quiere irse De la casa Se puede ir Y en ese caso El esposo Tiene que pagarle Una especie De pensión O de renta Para que ella Sobreviva Mientras Empieza a trabajar ¡Ah! Que no es justo Que yo soy Un buen marido No importa Ya les dije Si ella se quiere Separar Así es El juez va a determinar Esa cantidad De dinero Y por lo general Se busca Algo que sea Equitativo No se le va a dar 300 dólares Porque la renta Vale 1.200 Eso no va a ser De por vida Hasta que ella Empiece a valerse Por sí misma Si ella se quiere Quedar en la casa Pues ahí se negocia Quien se queda Y quien se va Eso es un asunto Que se puede hacer Por las buenas O por las malas Y un juez Lo determina Si hay niños Ahora sí Si hay chiquitines Vamos allí Lo primero Es determinar Quien se va a quedar Con el niño O con los niños Por defecto Los niños Quedan en guardia compartida Por ejemplo En mi país Cuando hay una separación Por defecto El niño Queda con la mamá Si el papá Los quiere Tiene que pelear Tiene que ir A demostrar Un montón de cosas Y si la mamá No quiere Es difícil Que gane Así están las cosas En Colombia Pero aquí pues no Cuando hay una separación Automáticamente El niño va 50% con ella Y 50% con él En ese sentido Aquí mucha gente Es estrella Cree que porque Se separaron De una Se van a quedar Con los niños Y por ahí Van a molestar Al marido Digo a Alex Y lo van a atormentar Que no se los dejo ver No señor Y digamos El esposo Trabaja O ella trabaja Y no puede O no quiere Hacerse cargo De los menores Al menos Del 50% Del tiempo Pues ya puede Entregar Ese derecho Y ahí entra A negociar Dicen 70-30 80-20 O full time Con ella O con él Y la otra persona Tiene acceso Los domingos Generalmente Se buscan Que esos acuerdos Se hagan De buena manera Todo En beneficio Del menor Si no se hacen De buena manera Y si el juez Determina Que los dos Lo que quieren Es joderse Y que quieren Lastimarse Y que el chinito Coma pepitas Así como Es ardilla Pues el juez Les quita El niño Y se lo da A servicios sociales Y pailas Cuando El que trabaja Sigue trabajando Y la persona Que cuida Los niños Sigue encargada De su casa Pues ahí Va a recibir Una pensión Un poco mayor Porque también Va a la manutención Del chiquito He sabido De casos De gente Que se gana 10 mil dólares Pero por el asunto De los niños De la esposa De la separación 6 mil dólares Van para ellos Directico El estado Se los quita Por derecha Y 4 mil dólares Quedan para él Todo es relativo Todo depende Y no se puede Establecer una regla Pero esos son Los casos Que yo vi O que yo oí Así que Vayan cogiendo notas Casarse Es muy fácil Separarse También Pero salir con vida De una situación De esas Que suele ser dolorosa Como el pajarito pichón Sale con vida Del nido Pero sin plumas So, so Tú me vas entendiendo Cuando mis papás Estaban divorciando Obviamente Yo quería pues Estar con mi mamá Porque ella me consentía Y yo era el niño Chiquito de la casa Y de verdad Que estar con la mamá Pues era como Muy beneficioso Para mí Yo adoraba a mi papá Pero yo no quería Vivir con mi papá De todas maneras Para ellos Estaba claro Que yo iba a vivir Con mi mamá Pero para mí no Entonces mi mamá A cada rato Me chantajeaba Y me decía Nelson Pórtese bien O lo mando con su papá Y yo me portaba bien O sea Yo vivía asustado Pues bien Si mi mamá Mi papá y yo Estudiésemos acá En esa época Mi mamá probablemente Estaría en la cárcel En la cárcel Por el daño psicológico Que me Que me estaba haciendo A lo que voy Es que Las cosas que se hacen En la TAM Aquí puede ser Que no sea tan buena idea Que las hagan Porque en serio Las autoridades Están ahí Para favorecer A los menores So no se vale Dárselas de muy machito De muy listo De que yo los paré De que yo les he dado todo Ese cuentico aquí Cuidadito Lo digo en serio Y con humildad Porque he visto gente Que ha aprendido Esa lección Por las malas Y no es bueno Aprender por las malas Cuando se trata De los propios hijos De uno O cuando estás En otro país Por cierto El cartel de allí Con la ardilla Me engañó Porque ¿Saben por qué? Tienes razón Las ardillas De esta ciudad Son negras Y la de allí Era de las otras Otra cosa Que hay que aclarar Pero ya es una cuestión Cultural En las separaciones De latinoamericanos Suelen haber problemas Como decimos En mi pueblo Sale a volar Miércoles Pal zarzo Pero en las separaciones De canadienses La cosa En general Es más civilizada Porque amigos Los canadienses Son así Mira Fríos Y nosotros Somos pura candela A la hora De negociar Un asunto de esos Ellos La sacan más fácil Esto no es un consejo Ni es nada Es simplemente Una descripción De las cosas Que uno ve acá Y para que te prepares Por si algún día Estás en esa situación Y tu pareja Es de latinoamérica Cógeno Otra carajo Sinceramente Deseo que nunca Estés en esa situación Pero si lo estás Más o menos Ya sabes Cómo es que van a estar Las aguas del río Cuando la piragua Empiece a tambalear Calculo Calculo que un divorcio Bien llevado En plazos normales Puede durar Tres meses Quizás un poco menos Pero una separación Mal llevada Puede tardar Muchísimo más Al final Si el juez se cansa Y ve que uno no avanza En la separación Ni en los arreglos Si ve que uno No se pone de acuerdo El juez corta por lo sano Y dice ¿Sabe qué? Se acabó Y se hace lo que yo diga Y punto Recuerden Lo que les estoy diciendo No es palabra de abogado Son historias De personas Que me han contado Puede haber Información falsa Y te digo esto Porque seguro Me he equivocado En algunas cosas Pero ya saben Les estoy advirtiendo Que no es Información 100% Fidedigna Además les estoy hablando De las experiencias Recogidas en Quebec Aquí tal vez La cosa sea distinta Recuerdo y recuerdo Yo no sé por qué Insisto tanto en esto Bueno ya me acordé ¿Por qué? Es porque muchas personas Esperan que uno Se equivoque en una cosa Para empezar a atacarlo Por ahí corre el rumor Que uno Aquí al ser hombre Se ve perjudicado Y que las mujeres Beneficiadas A mí me parece Que no es así O sea que desde el punto De vista de los que Siempre trabajan Pues parece una desventaja Pero si la mujer Fuera la que trabajara Y si fuera el hombre Que estuviera el cuidado De la casa Y de los niños La cosa sería idéntica Ella sería la que Tendría que pagarle Al hombre Una especie de pensión ¿Cuándo no se paga La pensión? Según lo que entendí La pensión No es necesaria pagarla Si la mujer Se va con otro Por los hijos Si hay que pagar pensión Pero si ella Tiene a otro Tiene un novio Pero no vive con él Ahí si hay que pagar pensión Cosas de la ley ¿Por qué es así Tan injusto Nelson? ¿Pero por qué El gobierno canadiense Nos odia? No, mira Lo que el gobierno quiere Es que Nadie viva obligado Con otra persona Por culpa de la pobreza Porque eso es lo que Suele pasar En algunos países Latinoamericanos Te cuento que hay un montón De mujeres Que se quieran separar Pero no se atreven a hacerlo Porque no tienen plata Entonces tienen que Seguirse aguantando Al patán O a la patana Al intenso O a la tóxica Por años y años Y siglos de los siglos Entonces aquí el gobierno Lo que desea Es que la plata No sea un problema Separados o divorciados Sean felices ¿Listo? Que qué opino Del famoso divorcio Que está sucediendo En estos momentos Y que tiene paralizada A la comunidad latinoamericana Que quiere inmigrar a Canadá No tengo ninguna opinión Porque no me importa Algún día Si tú inmigras a Canadá Este tipo de cosas No te van a importar Y ese día Tendrás el pasaporte canadiense Tal vez no en el bolsillo Pero así en el corazón No es que eso sea bueno No es que sea malo Es simplemente Que es algo inherente a Canadá Tal y como lo es el frío Los guantecitos Durante los meses de enero Febrero y marzo Y también Como es el hecho De que cuando estés hablando Y caminando En pleno invierno canadiense Se te cabe el aire Porque es muy frío Y te arde la garganta Solo de respirar No he querido ser grosero Yo sé que quizás lo he sido Pero no es mi culpa Simplemente es que tengo Muy pocas habilidades sociales Te ofrezco disculpas Si te he ofendido por algo Los quiero un montón Cuídense mucho Y los espero Con un próximo video En este hermoso país Bye bye Mi amor Mi amor ¿Cómo sigues? Ah mi amor lindo ¿Sigues con gripa? Te amo mucho ¿Qué? No Que te recuperes Vale Chao